...ha incrementado en más de 500% el sembrillo delito. Hay muchos terrenos que hoy... todavía terrenos nuevos. En estos días hemos estado en el terreno del amigo de Pablo Pérez, por lo menos. Con casi todas las subas nuevas. O sea, se está incrementando a un ritmo agigantado el cambio cultivo a la producción. Hay que sacarlo de duro. ¿Será cierto? Porque nadie le está mintiendo. Y por eso, si un pico sabe a la nueva operación, también le quiero pedir que, por favor, la preparación 100% de su pico sábado tiene que ser con pico de nuevo pelear. Para que la población que venga acá y sepa y diga, sí es cierto, el nuevo pelear produce un rico... ...una riqueza, tiene un mamón mío, o ha probado un pico producido en cantidad. Esa hoja de cerro, es ese terreno seco pedagal, que le da ese punto exacto y ese aroma exacto para producir un excelente pico. Hoy el conde, el sector del conde. Ese no es un pelear. No es un pelear que tiene que hacerle saber a la provincia de Cañita. Que no es un pelear tiene los mejores alimentos, no es un pelear que tiene todo para convertirnos y convertir a no un pelear, como hemos denominado, la capital gastronómica del pico y del vino. Y este sábado tenemos que demostrar, por eso que yo desde aquí también le digo a los amigos que integra la asociación y a aquellos productores que todavía no se han tenido un pelear que se conviertan en esa salida. Mucha gente no es un pelear de la UBA. Entonces aquí, aquí hay mucho por recorrer todavía. Hay mucho por recorrer. Esperamos también a toda la prensa escrita, a la prensa hablada, tanto radio y televisión. Bueno, de repente, y con algunos nos quedaremos cortos de repente, para que de una u otra manera pueda sacarlo, la difusión de esta conferencia de prensa. Pero hoy le pido también que se pongan la camiseta de nuevo imperial. Le pido que se pongan la camiseta de nuevo imperial, porque creo yo que con el apoyo de ustedes vamos a arrojar adelante este evento del día sábado. Ustedes también han querido ser presentes y la verdad que de eso eternamente agradecido. Muy buenos días. Buenos días, señor alcalde del distrito de nuevo imperial. Regidores que nos acompañan. Decimados productores de trinicolas del distrito de nuevo imperial. Estimados periodistas, quien habla es la presidenta de la asociación de productores del distrito de nuevo imperial, la primera asociación que venimos trabajando desde la primera vez en día, remontándonos hacia la historia del 2010, a la actualidad. El día de hoy es un elogio que contamos con más productores nuevos que se han sumergido a esta asociación y que venimos trabajando con un único fin, el de promover y difundir nuestro pisco. Y si bien es cierto, como lo acaba de decir el señor alcalde, sí, nuevo imperial es el segundo distrito productor en uvas. Definitivamente la quebranca es la que más abunda en ese distrito de nuevo imperial. Todos los productores somos directamente productores de uva, de vino y del buen pisco que produce este eterno manantial de vino. Gracias. Buenos días, señor alcalde, representantes, autoridades del distrito nuevo imperial, señores imperiales, quien le hablan, representa a los propietarios del departamento de la asociación mitinícola, con la intención muy grande de que el nuevo imperial sea uno de los nexos y el nuevo imperial. Tenemos ya la ciudad gastronómica de la asociación mitinícola y el segundo imperial. Aparte de eso, estamos comentando la producción vitinícola, en cual es la producción de pisco y vino. Desde el año pasado, desde el año pasado, ya estamos trabajando. Hemos hecho pasantía a nivel de la provincia del departamento de Ica y hemos visto en cuanto organizados están ellos y con una producción excelentemente grande. Conversando ahora con el alcalde, con el apoyo que tenemos al señor alcalde, vamos a fomentar la unión de todos los sectores mitinícolas para poder sacar a mercado nuestro producto bandera que es el pico. En representación de los hospedajes, vemos pasar miles de turistas en fines de semana hacia la zona de La Buenada, que es la localidad de La Buenada. Entonces nosotros queremos que parte de esas personas que hacen turismo hacia la zona de La Buenada, ¿por qué no? Se quiere tratar de un imperial. Y... Bien, quiero agradecer el nombre del presidente de Castillo de Radio Aún, Víctor Yactayo Sarave, de Radio Biblia, de Canal 39, Parcelo Ochoa, de Canal 31, Germán Yactayo Llamó, también de Canal 31, Eduardo Montalón, de Canal 33, periodista 3, Elberto Andazaba, periodista también, y Artemio Cárdenas, detrás de la noticia. A continuación, vamos a dejar la palabra al colega general de esta... A los periodistas, a los productores que están conmigo acá con nosotros, al público de la ciudad. Bien, como... Tienen conocimiento ustedes para el día sábado 7, que se han programado para el primer día del pico sábado, donde los productores están apoyando, ¿no? Para que en el primer año, pues, este día del pico sábado sábado se haga lo mejor para todo el público que nos necesita, los judíos que de repente también van a pasar por acá y nos van a dejar también en el pico sábado. La participación, por supuesto, de los productores que se han asumado a esta celebración en el colegio del pico sábado. Nosotros en el programa, que luego va a la lectura de una señorita de todo lo que se va a acontecer, tenemos estructurado varias actividades en ese día, no te llevo por decir, la presentación de los productores que van a asequear su pico sábado, también... ...esped de vinos, esped de el pico y otras variedades. Y número dos, me gusta que la falencia de poder trabajar algunos programas especiales. Entonces, justo el día de hoy se ha implementado una nueva unidad en la Universidad del Nuevo Periado, justamente para empezar a hacer un diagnóstico y evaluar y hacer todo lo que conceda a tu hijo. Y pienso que a corto tiempo vamos a tener ya los primeros resultados porque necesitamos afianzar el turismo en Nuevo Periado. Yo soy un convencido de que en Nuevo Periado tenemos muchos lugares tecnológicos que vamos a tener. Que tenemos que dar el valor necesario y poder hacer el turismo realmente en Nuevo Periado podamos crecer. Ya tenemos un gran aleado que es la gastronomía. Tenemos nuestro pico, nuestro vino. Ahora nos falta los lugares turísticos y para ellos esta nueva área va a ser un área importante para poder trabajar los circuitos turísticos, las rutas turísticas y que necesitan tener una alternativa diferente y que Nuevo Periado nos puede ir con diferentes áreas para alimentar de Nuevo Periado de la provincia de Canieta y poder fomentar un turismo como siempre hemos querido en el distrito de Nuevo Periado. que todos disfrutemos salud por Nuevo Periado y con el distrito sano alcalde, alcalde y con el distrito de Nuevo Periado y con el distrito de Nuevo Periado y con el distrito de Nuevo Periado soy del Perú la tierra de jazmín de los geranios y las rosas soy del Perú, Señor soy del Perú la tierra donde puso Dios las cosas más hermosas soy del Perú, Señor soy del Perú la tierra de jazmín de los geranios y las rosas soy del Perú, Señor soy del Perú la tierra donde puso Dios las cosas Más hermosas Un cariño ignorado soñaba Y se sueña de hacer que eres tú ¿Cuántas veces no me amaba el destino? Eres el clavo de mi sueño azul Yo es que sé lo que cuesta un cariño Ya no puedo creer Ya no puedo creer Quisiera amarte con todo el tema que hiciera Sálvame esta hubiera que no puedo resistir No quiero tu cariño Que no te va a instalar Tu papita acá, que le pongo sed Y se lleva amarte con todo Porque, calla tu piso Tu papilla, tu papilla, tu papilla Deja que pasa que eres tú No te quita necesito ... ... ... Gracias.